Amigas y amigos, estoy con René León Farrera, el director general del ESMAPA y estamos justamente en donde se está haciendo la reparación de la afectación que sufrió la conducción del agua potable para la ciudad. René León, ¿cómo va la reparación? Mira, vamos, si no hubiéramos tenido el problema de la situación de las lluvias, que nos está dejando trabajar entre ocho y doce horas, catorce horas, te digo que empieza a crecer, mira, ya no tarda en llover, te das cuenta y ahorita la gente, la comunidad de equipos y todo, pues ya tuvimos que levantarlo. Eso nos está haciendo que esto tarde más de lo que fuera posible reparar. Sí, todo lo que estamos haciendo manual, a la profundidad estamos hablando de que son casi 15 metros de profundidad, 20 metros de profundidad, donde ves que no hay ningún equipo, todo lo estamos haciendo manual, todo lo estamos cargando con hombro y eso hace obviamente que eso nos dilate un poquito más la reparación. Pero no nos estamos despegando, cuando nos da la oportunidad nos volvemos a meter, ¿verdad? Y estamos avanzando. Entonces yo le pido a tu auditorio, obviamente, que nos tenga paciencia, que esto no es porque no queramos avanzar más, sino porque las condiciones climatológicas no lo permiten. No voy a arriesgar la vida de una persona o la pérdida de un equipo nada más por apresurarnos. Ayer se hablaba al 50% de avance. Yo siento, mira, que ya avanzamos un poquito más, estamos al 60%, ya prácticamente ahorita íbamos a soldar, si te das cuenta ya está preparada la pieza y todo para soldarla. Pero obviamente ya está lloviendo, ya nos avisaron que en el lado poniente ya está lloviendo, entonces no tarda en llegar porque nosotros tenemos comunicación con Protección Civil donde nos dicen, oye, ya viene la situación, tenemos que abandonar el punto porque está exactamente en medio del arroyo. ¿Y el agua de ayer no echó atrás el trabajo avanzado? No, 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 no echa el trabajo, lo que pasa es que estamos desviando con pastelería, con otros, los tubos y todo, pero cuando llueve, pues obviamente se lleva toda la pastelería, tenemos que empezar de nuevo y todo eso atrasa, porque son soldaduras que tenemos que hacerlo en el momento que esté seco, para que la gente también pueda estar ahí adentro, porque siquiera, hasta dos metros, dos metros, pero no se puede trabajar, no se puede salir. Más de 30 colonias sin agua. No, mira, este, este brazo le da, hay que hablar con toda la verdad, Sí, claro. Y le da 200, cinco colonias, es el brazo que da toda la zona alta del oriente y del oriente del Perú, llega hasta desde Osama, ese es el problema, este es el que le surte, entonces al colaborar aquí acá, ya estamos viendo ya otra solución, porque ya se está presentando cada año, entonces ya vamos a tener ya una reunión más técnica, ya con el Estado, con la Federación, y esa solución le damos definitivamente, hay que darle una solución, porque acuérdate que la tubería también gasta de ya varios años, y eso hace también que ya no tenga la resistencia, ya hay muchas informaciones y mis atrajes, y eso desestabiliza, y en cualquier momento, pues puede ocasionar esta situación, pero ya estamos creyendo que no nos vuelva a pasar. Pero por lo pronto están abasteciendo el agua. Estamos con una línea alterna de 30 pulgadas, estamos metiendo ahorita 300 litros por segundo, para que obviamente la gente no se quede, ahora sí, sin agua, y estamos distribuyendo, les pido que cuírenos el agua, que traten de ahora sí que aprovechemos el agua de lluvia, que al mismo tiempo nos está mandando a los lugares, porque no se puede hacer otra cosa, no podemos hacer magia, aunque tengamos la capacidad, la experiencia, pues con la naturaleza no se puede pelear, es muy grande y muy fuerte la naturaleza, más el agua, entonces, hay que respetarse a todos. Ingeniero León, una pregunta obligada, porque la gente de por aquí dice, bueno, es la misma obra que se hizo en la primera lluvia, que vino y afectó la tubería, se hizo esta reparación, ¿es la misma? O sea, es la misma tubería, pero el punto de colapso no es el mismo, es otro punto, que está dentro de esta cuenca del río, sí, pero el año pasado, el 9 de septiembre, también se colapsó una parte de un atraque, y un hifle se lo llevó, eso se reparó y no pasó nada, el problema es que socavó el avión que está ahí, y entonces entró, el avión ahí entró, y entonces ya movió la tubería y desprendió adentro del gavión, ahí va por abajo, desprendieron unas piezas especiales y ahí es que produjo las cosas. Y ya las subimos, ya estamos soldando, ya mañana, vamos a ver, ya ha soldado eso, y ya vamos a empezar con el atraque, estamos hablando, quita la lluvia, vamos a salir en fin de semana, esa es la verdad, porque no tenemos que impedirlo, empezamos a ser mucho el público y no se vale comprometerse, y yo no es profesional, y no es el trabajo, estar diciendo mentiras, yo siento que la gente quiere verdad, para que se respale, y esto, es repetitivo, hay en México, y esto que no, nos ha necesitado trabajar las 24 horas, que nosotros hubiéramos tenido que trabajar, no fue posible, y eso nos atrasó, en el 50% del avance que llevamos hoy. Muy bien, ingeniero, gracias, gracias, Dios se le diga. Igual. Gracias.